Ahora nosotros seguimos con un segmento ya instalado aquí en Buendía que son los martes desde las bancas donde invitamos a legisladores provinciales a charlar sobre temas de actualidad, sobre su trabajo legislativo y en este caso nos acompaña la legisladora radical... Adela Estefan de Terrafo Le cambié el nombre ¿Qué le ibas a decir? Es que le cambié el nombre, en mi panorama, Tucumán, en mi columna le cambié la semana pasada el nombre de la legisladora ¿Le puse Adela? ¿Cómo le va? Buendía ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buendía Buendía, disculpa, ahora de manera presencial ¿Cómo le va, legisladora? Buendía Muy bien, muy bien de estar acá, muchísimas gracias por invitarme Gracias a usted por acompañarnos Bueno, vamos a empezar con algo que venimos consultándoles a todos los legisladores que tiene que ver con esta reforma política que se está discutiendo en la Cámara donde habría ahora otra etapa más y bueno, conocer su opinión sobre este trabajo que se va llevando adelante desde la legislatura Sí, nosotros desde nuestro espacio político prácticamente desde que pusimos el pie en la legislatura en aquel octubre del 2015 empezamos a trabajar para una reforma integral no una reforma electoral como quiere actualmente el gobierno como vemos, ya se visualiza hacia donde vamos sino a una reforma más amplia, una reforma política que es la que los tucumanos pidieron a gritos en aquellas plazas así que el hecho de que por ahí el gobernador crea que es él el que tuvo la iniciativa de aquel, del libro este, ¿no es cierto? donde Tucumán dialoga de Tucumán dialoga que es bueno, está bien encuadernado, etc. pero está en alguna biblioteca la tengo yo también en mi biblioteca pero ese Tucumán dialoga tiene que ver con la desesperación de un pueblo que sabe que en esas elecciones vergonzosas del 2015 hemos sido vergüenza nacional ustedes saben, lo hemos repetido tantas veces pero uno lo repite pero de todas maneras estamos con la impresión de que se puede repetir este tipo de manoseo y de la manipulación que se ha dado en esas elecciones en las del 2019 o sea, usted percibe que los cambios que se están instrumentando no van a ser suficientes para garantizar que no vivamos lo mismo que en el 2015 creo que para nada para nada lo que hemos aprobado hace muy poquito ¿no es cierto? la disminución de los partidos municipales y comunales ahora que se está tratando lo de la conformación de lo que sería la junta electoral nosotros tenemos otras propuestas hemos presentado una gran cantidad una batería de proyectos a lo largo de esta gestión en la que estamos para la reforma política de verdad profunda, integral donde, a ver, donde leyes como las de la información pública la de ética pública que es una vergüenza que Tucumán sea una de las pocas provincias de la Argentina con las que no cuenta y no la tiene no creo que figure más allá de que en un libro en ese Tucumán dialoga mire, han intervenido personas de mucho nivel académicos, científicos han intervenido organizaciones de la asociación civil han intervenido políticos han dado sus opiniones su parecer, sus proyectos sus perspectivas y creo que ahí no más ha quedado en ese libro lamentablemente no veo voluntad política de una reforma como la que corresponde que tengamos no queremos más acarreo no queremos más clientelismo no queremos más urnas embarazadas fajadas, vueltas a fajar cortes de luz en momentos tan importantes y creo que el pueblo tucumano se merece de verdad una reforma más allá del electoral una reforma política simplemente algo muy simple transparencia para que el voto de los tucumanos valga para que el voto de los tucumanos de verdad sea lo que se ha querido elegir hay otra reforma también en marcha que está dando vueltas no termina de concretarse que es la del código procesal penal como observa también que camina este proyecto cree que finalmente se va a aplicar este nuevo código creo que se ha hecho un esfuerzo enorme los que han participado también académicos juristas muchos legisladores políticos que han trabajado con mucho ahínco y mucho esfuerzo para algo que hacía falta hace mucho tiempo en Tucumán que es un nuevo código procesal penal y hacía falta porque sabemos la lentitud con la que trabaja la justicia y este nuevo código le acerca instrumentos herramientas dispositivos nuevos para agilizar digamos esa lentitud de los expedientes bueno poder llevarlo a la oralidad que es mucho más ágil el proceso pero lo que estamos viendo es la lentitud para aplicarlo ya sea porque por falta de capacitación de recursos físicos humanos económicos pero si está absolutamente lento creo que ya lo hemos si ya lo hemos prorrogado creo que va a haber una nueva prórroga porque estamos viendo que no se lo puede poner en marcha lo iban a poner primero en marcha en el sur habría que ver y en la sesión del jueves de esta semana se van a aprobar algunas algunos leyes que van a en ese sentido para el nuevo código procesal penal que son el colegio de jueces una oficina de gestión judicial así que bueno pensamos que que el gobernador Mansur está con una deuda entre otras en este sentido grande que es que pueda de una vez por todas nombrarse al ministerio de la defensa que es clave para que el código procesal penal pueda arrancar de una vez por todas ¿no? ¿Qué cree que se ha demorado tanto la implementación si se está trabajando desde hace tantos años? Bueno este si vos me preguntas se demora porque hay veces que no hay voluntad política es lo mismo que pasa con la reforma se ha trabajado mucho hemos presentado muchos proyectos al final se tratan los proyectos que solamente quiere el ejecutivo nosotros tenemos muchísimos proyectos de reforma electoral nosotros y otros partidos pero bueno solo se van a tratar y estoy segura que va a ser así y solo van a salir los que a ellos les convenga y los que quieran bien nosotros en distintas comisiones en la legislatura se está trabajando con mucho esfuerzo creo que es una legislatura que ha dado muchas leyes y buenas y vos sabés que las leyes generan derechos pero hay una traba enorme cuando vos me preguntás por qué no se reglamentan no se implementan usted trabaja en la comisión de salud y hay leyes por ejemplo como la que tiene que ver con el Alzheimer y otras con los electros dependientes que no están se aprobaron y no están no están reglamentadas y no se implementan claro la ley de Alzheimer mira te quiero decir porque es un orgullo para Tucumán tener Tucumán la verdad ha hecho escuela con esto ¿es de su autoría la ley? es de mi autoría y de el legislador José María Canelada pero nosotros hemos puesto la firma nada más en realidad hay una asociación ALMA que lucha hace años es internacional es contra el mal de Alzheimer hay especialistas nosotros hicimos un foro que es un modo que tenemos de trabajar con el legislador Canelada para que los mejores especialistas de Tucumán las asociaciones civiles que trabajan tanto en el tema de Alzheimer los familiares nos acerquen sus ideas para poder formalizarlo en una ley así que es una construcción colectiva ¿y qué establece la ley? la ley establece es un abordaje un programa de un abordaje integral es un abordaje integral multidisciplinario multisectorial para abordar ¿no es cierto? este deterioro cognitivo del lenguaje deterioro temporo espacial que significa esta demencia pero es una ley ¿sería para el ámbito del ciprosa? en el ámbito del ciprosa claro y es una ley te diría que es un orgullo porque aborda cómo cuidar a quienes cuidan a las personas que tienen Alzheimer que es muy importante vos sabés que el Alzheimer al perder la persona su identidad y también el desconocimiento de quién es el otro en la familia cuando hay una persona con esta enfermedad se transforma el clima familiar se transforman los horarios familiares las conductas familiares la economía familiar es un cimbronazo nosotros decimos que el Alzheimer es un golpe en el cerebro de la persona y es un golpe al corazón de la familia ¿qué apoyo tuvo la legislatura cuando se trató unánime les agradezco a todos los legisladores le pregunto esto porque entonces no es un proyecto de dos legisladores de la oposición sino es un proyecto aprobado por toda la legislatura así y ¿cómo reacciona el ejecutivo ante esto? ustedes hicieron el reclamo de por qué no se reglamenta hay un motivo especial le respondieron esta y tantas otras leyes que hemos aprobado no se reglamentan no se implementan es desidia yo siempre miren todas las sesiones siempre hay un punto en el que nosotros reclamamos con el legislador canelada reclamamos que se reglamenten y que se implementen y yo tengo un dicho que lo repito que de la legislatura sale la letra viva pero llega a la casa de gobierno a la San Martín y se transforma en letra muerta es decir todos esos tucumanos que muchas veces van con tantas expectativas al recinto que aplauden que lloran porque saben que a partir de allí van a tener una ley que les crea un derecho en este caso imagínense tanto en el Alzheimer como en tantas otras leyes y que luego se ven con que no pasa nada y pasan los años adicciones está desde el 2010 estamos hablando de 8 años que no se reglamenta incluso sucede con leyes promocionadas e impulsadas por legisladores del oficialismo así es no es solo con tal cual pero mire en otras leyes tiene celeridad el gobernador el 4 de julio en la última sesión hemos aprobado la venta de las acciones del banco de la provincia del banco de Tucumán y ya está todo listo ya se ha hecho todo ya se ha ejecutado y también se ha aprobado por ejemplo la ley de licencia por maternidad tan importante para tantas mamás y papás bueno ahí está todavía es decir tampoco está arreglantada no no pero le digo hay leyes como la de adicciones la de violencia de género bueno ahí están ahí quedan y sin embargo son algunas leyes como la de violencia y género que está dentro también de una ley de emergencia claro pero bueno Tucumán vive de emergencia en emergencia desde el ejecutivo a veces se argumenta con el tema presupuestario digamos con el tema de que no hay presupuesto quizás para responder a todas esas leyes ¿cómo se hace con eso? ah y el tema del presupuesto mire ayer lo escuchaba también al ministro de economía yo creo que que este gobierno se ha instalado en el lugar de la queja y que ese lugar de la queja le queda cómodo es muy cómodo decir no me mandan plata bueno hagamos un paréntesis 12 años que según ellos le mandaban mucha plata pero ahí están las cloacas los olores nauseabundos que tenemos en Tucumán donde no hay estructura que aguante nada porque no se ha hecho nada mire esto del presupuesto sabemos que la nación le ha presupuestado a la provincia para este año 64 mil millones de pesos ya lleva ejecutado casi el 60% estamos en el séptimo mes con respecto al ministro de educación sabemos que sería presupuestado como 6 mil 200 millones y ya lleva también ejecutado un 59% pero como lo podemos saber entrando a la página de la nación pero sabe cuál es nuestro problema que nosotros no tenemos en Tucumán acceso a la información pública por lo tanto nos pueden mentir sin ningún problema no hay una ley de acceso a la información donde yo pueda acceder a cuánto le ha mandado la nación cuánto ha gastado señor gobernador señor ministro en qué ha gastado lo que ya se le ha mandado por qué ha gastado acá y no allá mire hay escuelas donde de verdad se le caen los techos donde tienen los baños clausurados hay escuelas no es que está todo bien como dice el señor gobernador también es cierto lo dijeron hasta del sector privado acá en este mismo estudio que hay un parate con la obra pública y hay un freno importante en lo que tiene que ver con la obra pública nacional en Tucumán y en todo el país pero no lo vamos a negar el mismo presidente está hablando de una tormenta que por ahí ya se la está pasando de a poquito de una tormenta desde ya económica no lo vamos a negar para nada pero la verdad que venimos de terapia intensiva de agonía de un país que estaba agonizando pero por supuesto también quiero decir que con respecto a las obras públicas no se olvide el señor gobernador no se olvide que el aeropuerto que tenemos hoy internacional con vuelos a distintos lugares del mundo es porque el gobierno nacional así lo ha determinado y que la apertura que hay con respecto por suerte a nuestros limones y a nuestra producción que tanta producción buena tiene Tucumán es porque el señor presidente ha abierto los mercados al mundo no se adjudiquen por ahí cuestiones que no son de la provincia son de verdad de la nación se están haciendo tramos en la ruta 38 no es que está paralizada la obra pública pero a ver queremos tener acceso a las cuentas de inversión queremos saber en qué se gasta la plata de los tucumanos queremos saber por qué no hay cloacas en Tucumán queremos saber por qué no hay agua en muchísimos barrios de Tucumán dónde está todo ese dinero que sí les daban antes que ellos dicen que bueno ahora no se les da pero dónde lo han invertido mire hay escuelas donde no hay conserjes claro no hay conserjes para que limpien las escuelas no las nombran las conserjes entonces no sabemos qué se hace dónde se hace en qué se gasta cómo se gasta y creo que eso es muy grave para todos no se conocen qué se gasta ni cómo son ni cuántos son ni quiénes son los empleados de la legislatura así es nosotros también hemos presentado incluso con respecto a la junta electoral usted sabe hace muy poquito que bueno que sería bueno que se entre por concurso nosotros queremos que toda la administración pública entre por concurso yo vengo de la universidad y no sé tengo esa cultura del esfuerzo de esforzarme de capacitarme para llegar a un cargo por mi capacidad o por méritos y creo que todo debe ser así en todos lados en todos lados creo en el poder judicial ya se ha implementado y eso es muy importante y creo que en todas las otras instituciones tiene que ser ese acceso por concurso que como le digo nosotros en la universidad lo tenemos incorporado por suerte en la universidad pública vivo última pregunta que tiene que ver más con los políticos partidarios si vienen elecciones el año próximo ¿dónde la va a encontrar dentro de Cambiemos o de la UCR a usted? bueno la verdad que en este momento no pienso qué va a pasar dentro de un año dos años conmigo pienso en la provincia quiero una transformación profunda estructural en la provincia quiero una provincia cuyo horizonte de verdad sea la transparencia sea la ética y que sea la igualdad de oportunidades para cada tucumano en educación en salud pienso en Tucumán pienso quiero otro Tucumán y creo que hay personas que pueden transformar Tucumán en Cambiemos como seguramente va a ir una interna va a haber que disputar la candidatura a gobernador usted está dentro del espacio de Silveria de Pérez Silveria de Pérez no oculta su intención o por lo menos quienes están cerca de ella de ser candidata a gobernador usted va a impulsar también la candidatura de la senadora mire Tucumán nuestro espacio es pluralista es democrático y seguramente en elecciones se va a determinar quién será el candidato yo hablo a título personal yo personalmente creo que Silvia Elías de Pérez es la persona que de verdad puede transformar Tucumán es una persona con una capacidad enorme de gestión y con una honestidad intelectual y personal que es lo que Tucumán de verdad necesita lo hablo a título personal creo que es la persona que está capacitada y que necesita Tucumán bueno muchas gracias legisladora muchas gracias muy amable gracias bueno una charla amplia con la legisladora Adela Stofán de Terraff sobre la gestión legislativa sobre lo que está sucediendo a nivel electoral la nación la reforma política también los proyectos bueno que están impulsando y aquellas leyes que han sido sancionadas por la legislatura pero que todavía no han sido reglamentadas vamos a hacer un informe vamos a hablar con la gente de Panorama Tucumano no sé si lo conoces tenés algunos contactos ahí no sé si tengo contactos pero vamos a ver si vamos a hablar con la gente de Panorama Tucumano ya está tomando nota ahí Matías con Federico y con Carolina y vamos a lo spoileamos bueno les vamos anticipando capaz que gracias a eso reglamentan algunas de las leyes vamos a hacer un informe vamos a hacer un informe sobre todas las leyes que están aprobadas por la legislatura y no reglamentadas bien